Cuando se me vinieron los vídeos adelante me fui para atrás, es lo único que atiné a hacer, es lo único que atiné a hacer. Aldana nos lo cuenta como puede y porque pudo correrse a tiempo para contarlo. El comercio familiar estaba abierto desde apenas hacía algunos minutos y mientras ella acomodaba mercadería se le vino encima a un auto fuera de control. Justo había llegado a la mercadería, yo estaba a este lado controlándola y veo que de pronto se me aparece un auto así, estalla el blindex, se me vienen los vidrios todo encima y se metió el auto todo hasta acá adentro. El negocio fue abierto hace un mes nada más, el 25 de noviembre lo abrimos el negocio. En el momento del impacto ya estaba abierto al público pero no había clientes. No había clientes y yo tengo tres hijos de los cuales dos estaban durmiendo y la nena no estaba, estaba con los abuelos. ¿Podrían hablar con el conductor del vehículo? ¿Les dio alguna explicación? Sí, dice que perdí el control del auto, que no lo pudo dominar. ¿Se quedó sin frenos? Por lo que yo tengo entendido, no. ¿Qué es lo que pudo haber pasado? Porque es impresionante cómo se deslizó hasta impactar con el local. Mirá, él dice que venía así, perdí el control del auto, no sabía qué hacer porque me lo dijo recién acá, que no sabía qué hacer y se vino arrastrando desde allá, que rompió el árbol que está ahí, lo trajo hasta acá, así y fue a parar acá adentro. O sea, es perder control. Encima yo con la comisaria intenté pedir tránsito para que venga y no vino porque me dijo que no era necesario porque como tenía todos los papeles al día, la BTB y todo eso, que no era necesario y aparte no había ningún lesionado. ¿Qué va a pasar con el local? Y yo lo que pienso es que este señor se ponga y el seguro, lo que pasa es que él tiene una responsabilidad civil, que no sé si cubre eso.